Gracias a Dios nos tocó la fortuna de ganar este 2018, un año largo y complicado realmente porque empezamos desde muy temprano, empezamos con las 24 horas de Daytona y continuamos después luego ya en el campeonato de Pirelli World Challenge y poco a poco fuimos sumando puntos en autódromos donde realmente no estaba el auto en óptimas condiciones o el autódromo no se daba las condiciones del auto porque Ferrari es un auto que tiene muchas cualidades que no es la velocidad en tope en recta, o sea que autódromos como Road America que es cerca de Chicago tiene rectas muy muy largas donde no favorece al Ferrari pero aún así logramos sumar buenos puntos y llevarnos el campeonato la semana pasada en Watkins Land. Dejé de hacer esos errores que cometí en el 2017 definitivamente mucho mejor, creo que la madurez de un piloto también cuenta, hay muchísimos factores que hacen que gane alguien el campeonato en el área de automovilismo, es mucha dedicación, sacrificio, entrenamiento, prácticas en el auto y sobre todo también suerte, suerte es uno de los elementos importantes y este año sí nos fue bien en esa área de suerte, no tuvimos ningún abandono como pasó el año 2017, tuve varios abandonos debido que el auto pues como son fierros a final de cuentas falló, falló cuestiones eléctricas y como son autos tan innovadores, tantas cosas de tecnología algunas veces fallan y bueno como se ha visto igual en Fórmula 1 y en GT en lo que corro yo. Sí, fueron unas carreras sumamente estresantes porque fuimos peleando todo el tiempo desde que arrancó, desde que cayó la primera bandera verde y me faltaron en una de las carreras que en segundo me faltaron una vuelta, una vuelta para poder alcanzar al Lamborghini que fue una de las carreras que no la pude ganar, que es una de las carreras que más me gustan que es Long Beach, es un circuito callejero en California, es como un pequeño Mónaco y me faltó una vuelta. Sí, esta es la primera vez que participamos en ese campeonato de Sprint X, que es corriendo con un coequipero con César Bacarela, un muy buen piloto italiano-americano y si nos acoplamos muy bien él y yo, él tiene un manejo muy conservador, muy responsable, es un piloto muy seguro y me dejaron a mí la parte del cerrar las carreras, la mayoría de las carreras las cerré yo, tenía un poquitito más de velocidad que él y bueno, hicimos un super equipo entre César, todos los ingenieros, mecánicos, directores, realmente fue un trabajo formidable junto con Ferrari. No tengo la menor idea, todavía lo que el equipo me, en donde me designa el equipo correr, yo estaré. Tengo una carrera en Bahrain, que es el último fin de semana de noviembre, es en la Copa de Naciones, son 27 naciones que se representan con dos pilotos, el piloto que va a participar conmigo, Ricardo Pérez de Lara, y él y yo representaremos, traeremos la bandera de México en alto y obviamente están ahorita con los trámites de abanderarnos la FIA, hacer todo el procedimiento de papeleo y bueno, ya estaremos corriendo esa y creo que las 8 horas de Laguna Seca, estas son las últimas dos carreras que tengo ya en el año y empezaremos ya con las prácticas para las 24 horas de Daytona en el 2019. Mira, yo corrí con ellos hace mucho tiempo, yo corrí con Alfonso en la Fórmula 2, cuando corríamos en, corrimos varios campeonatos de Fórmula, corrimos dos o tres campeonatos y Alfonso era muy joven y traía mucha hambre de estar participando y compitiendo en la parte más alta. Yo estaba peleando los primeros lugares y estaba recién entrando en lo que era el automovilismo y el consejo que yo les digo es siempre maneja con la cabeza fría. Si tú manejas con la cabeza caliente, me tocó muchísimos años, yo soy de sangre muy caliente, pero si no manejo mi temperamento dentro de la pista, me va mal. Y eso es uno de los consejos que yo les doy, madurez en la pista es sumamente importante y traer siempre la cabeza fría. No puedes cometerse un error en alguna de las curvas, da la vuelta a la hoja, luego, luego, y concéntrate en las siguientes. Y eso es lo que hace un buen piloto que termine ganando un campeonato.